¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Todos casados. ¿Y divorciados? ¿Hay algún divorciado? A ver, que levanta la mano alguna por ahí. A ver, ¿a mí me diste los divorciados, los hombres que tienen niños que se quejan de lo duro que es ser padre y le tocan a los niños nada más un fin de semana cada 15 días? A mí me encantaría enamorarme y tener dos niños pero hacer vida divorciados, ¿no? O sea, quizás tu madre tenga un niño, hace un fin de semana me quedo yo. Y así igual para el niño, ¿no? Porque un fin de semana se puede quedar con su madre y tiene un accidente con la mía, ¿no? Pero voy a empezar con ustedes, ¿sabéis? Esa mujer que dice a su marido, cariño, él es muy bestia pidiendo mi sexo. Dice, vamos a hacer una cosa, si me ves así muy arregladita y muy peinadita, dice, no quiero sexo. Dice, si me ves así medio despeinada, dice, ¿puede que sí o puede que no? Dice, ahora, como ya es muy despeinada, entonces sí quiero sexo. Dice, vale, pero yo también tengo que poner mis normas. Dice, si me tomo un vinito, no quiero sexo. Dice, si me tomo dos, dice, ¿puede que sí o puede que no? Dice, ahora que me tome tres me vas a sudar la polla como tengas el pelo. Me preguntan a Alejandro Sanz, ¿cuándo fue el momento más especial que te tomaste un amado? Y ahí Alejandro Sanz se pone todo melancólico y dice, pues yo me acuerdo que fue una noche con Paco de Lucía y nos tiramos tocando toda la noche. Digo, ¡guau! Yo, ¿qué cosas más chulis te pasan, Alex? Digo, yo también me acuerdo del momento más especial tomándome un amado. Estaba degustando un amado en mi barrio, en Vallecas, tranquilamente, cuando de repente me hizo el camarero que me habían tocado 90 pavos en la porra. Digo, ¿90 pavos? Digo, ¡a tomar por culo el amado! Digo, ¡pame un gin, Tony! comedamos en mi barrio. ¡Gracias! 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 Carlos, pasa por aquí atrás Porque me gustaría Carlos que me dijeras ¿De qué es este vaso? De Cristábal. Ayer saqué un niño de tu edad y me dijo, de chupito Y hay que cambiarle el colegio. Hay que cambiarle el colegio. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Diego. Examina el vasito. María examina este vaso grande. Porque muy atentos, porque Diego va a poner el vaso pequeñito encima de la mesa, en el centro. Hay algo dentro del vaso. ¿Te gusta ahí donde lo has dejado? ¿Te parece bien? Cubrimos el vaso grande. Cubrimos el pequeño. Adelante. ¡Fantástico! Bien, bien, bien. No te rías, Carlos. Hombre, no te rías. Diego, venid para acá. María, Carlos, vigilar bien los vasos. Tú colócate, por favor, junto a la estrella. Junto a la estrella. Adelante. Junto a la estrella, Diego. Diego, atento. Junto a la estrella. ¿Junto a la estrella? Junto a la estrella, mirado, macho. Junto a la estrella, mirado bien los vasos. Estad atento aquí, muy atento, Diego, muy atento. Atentos, porque ahora me gustaría hacer lo siguiente. Vosotros dos, vigilar los vasos. No sé si tenemos un pañuelo, Elena. Pero yo voy a poner una moneda dentro de la mano de Diego. Diego, abre la mano. ¿Cuántas monedas tienes, Diego? Una moneda en tu mano. ¿Cuántas monedas tienes ahora, Diego? Muy bien, dos monedas. Vamos bien, Diego, vamos bien. Muy atento, porque voy a poner una última moneda. ¿Cuántas tienes, Diego? No, tienes dos. Esta la tengo yo. Muy atento, Diego, que nadie te engañe. Ahora tienes tres. ¿Las puedes contar? ¿Sí? Un dos y tres, clarísimo. Cierra, por favor, la mano, porque yo te voy a quitar una. Yo sé que tú no te lo vas a creer, pero en tu mano cerrada, que hay tres monedas, te voy a quitar una. Mano cerrada, Diego. Bueno, atento, allá voy, ¿eh? Parece imposible, ¿no?, que te puedas sacar una moneda. La voy a hacer. Tú no abras la mano en ningún momento. Esto me lo enseñó a un mago catalán. ¡Tasca! ¡Más flipado! ¡No, hombre, todavía! ¡No, todavía! Carlos, María, mirad las monedas, ahí, mirad, mirad bien los vasos. Cuidado un huequito, un poquito, Carlos, 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 un huequito, para acá, para acá. Ahí va, atentos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, pero ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Quieres, por favor, abrir la mano? ¿Cuántas monedas tienes? ¡Ya estás alucinado, eh, Diego! Porque el dinero va volando, amigo, el dinero va volando. Pero ¿os dais cuenta cómo el dinero va creciendo aquí? Tenéis que estar muy atentos. Vamos a repetirlo otra vez, ¿de acuerdo? Estáis, estáis alucinados, ¿eh? Han pasado dos monedas, en la mesa quedan tres. Abre la mano. Vamos a hacerlo otra vez. Mano cerrada. ¿Cuántas tienes, Diego? Una. ¿Cuántas tienes ahora, Diego? Dos monedas dentro de la mano, Diego. ¿Vas? Muy claro. ¿Quieres, por favor, cerrar la mano? Porque yo te voy a quitar una. Adelante, mano. Así que ahí. Ahí va. A ver si vamos ahí. ¿Preparado, Diego? Diego, un, dos, tres. ¡Tasca! ¡Emocionante, emocionante! En la mesa y tres, lanzamos. Cuenta cuántas monedas hay, pero no falta. Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Tres, cuatro! Abre despacito la mano. ¿Cuántas tienes? ¡El dinero va volando, Diego! ¡El dinero va volando! ¡Es increíble! Pero esta va a ser la última oportunidad. La última oportunidad. Quiero que, por favor, cierres fuerte la mano todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Cerrada la mano. Que no te caiga. Atrás, atrás, atrás. Y cuando yo te diga, por favor, lánzala fuerte hacia nosotros. Pero al contar tres, ¿eh? ¿Preparado? Un, dos, tres, cuatro monedas encima de la mesa. ¡Lánzala! Cuenta cuántas tenemos ahora para poder contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis monedas. ¡Aplauso fuerte para ellos! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias!